¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Martín Rotella, antes que nada te digo, si querés estar acá con nosotros, podés hacerlo, te invitamos, es más, ya mismo, marcas ahí en el teléfono, Ricky Producciones o Leox Producciones, porque si cantás, bailás, declamás, haces stand-up, impro, lo que vos hagas lo podés mostrar acá en TV Show, así que comunicate con ellos, que va a salir acá, aquí abajo, y van a salir las redes sociales, todo, y vas a poder estar acá con nosotros compartiendo. Y también te digo que si tenés algún emprendimiento que quieras mostrar, un producto, una empresa, una pyme, lo que vos tengas y quieras que se conozca en el mundo, porque TV Show sale en todo el mundo, lo podés hacer, te comunicas con Ricky Producciones, con Leox Producciones, y vas a estar acá también con nosotros. El programa de hoy es especial, muy especial, ¿por qué? Porque tenemos artistas de todo tipo, artistas, cantantes y artistas del maquillaje, artistas en el sex shop, mirá lo que te estoy diciendo. Ahora vamos a charlar, los voy a presentar, las voy a presentar, y vas a saber de qué hablo, ¿sí? Primero vamos a ir con ella, primero la que canta, la que trae buena onda, la que trae música, con ustedes, fuerte el aplauso para Mari Vázquez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Tome asiento, por favor. Qué lindo es esto, qué lindo es esto, porque son compañeras mías aquí en TV Show, así que las voy a presentar de a una, de a una. Primero vamos a ir con ella, que además de maquillaje, tiene un sex shop. Así te lo digo, y así lo vamos a charlar ahora. Fuerte el aplauso para Marce Gómez, por favor. Bienvenida. Y hoy me tocó que me maquille ella, porque esta carita hay que maquillarla, hay que ponerle un poquito de algo, porque si no, no va. Así que fuerte el aplauso para Vivita Tello, fuerte el aplauso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y tenemos también la presencia de un cantante que le hace un tributo, nada más y nada menos que a Diango. Fuerte el aplauso para Django. Martín. ¿Cómo estás? Gracias Martín. Gracias. Qué programita, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estás? Venís de Tandil. Vengo de Tandil. De Tandil, que está en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿A cuántos kilómetros? 400 más o menos. 400 kilómetros. ¿Hacés cumbia? Hago cumbia. Bien. Cumbia Santa Fusina, a veces colombiana. Bien. Un mezcladito. Un mezcladito. ¿Y vos componés? Compongo yo, componen los chicos de la banda, así que es como un rejunte. Y hacemos cover también. Estamos trabajando en lo que va a ser el nuevo disco. Vamos a ver si lo terminamos para diciembre. Con todo lo que son temas propios. Claro. Este tema de la pandemia es como que frenó un poco todas las cosas. Frenó un poco todo el trabajo. Sí, la verdad que sí. Bien. Y dentro de los temas que están eligiendo, tienen... Bueno, ya lo nombraste. ¿Tienen bachatay? No tenemos bachatay. No. Mirá. Tenemos santofecino, colombiano. Tenemos algo de Gilda, tenemos algo de Danila, tenemos algo de Ángela Leiva. Tenemos así como un mix de... Variadito. Sí. ¿Y eso va al disco también? No. En el disco vamos a poner todo lo que es tema propio. Y dejaremos algunos de los covers que por ahí más hemos realizado este último tiempo a pedido de la gente. Así que... Pero va a ser más que nada los temas propios. Bien. Yango, vos también tenés disco. Yo estoy haciendo tributo a Diango y he grabado en la sección de Cumbia. Versión Cumbia, los temas de Diango. Hicimos el primer disco y ahora estamos grabando el segundo, siempre independiente. Pero pasa que cuando hacemos el show a tributo a Diango sabemos que las canciones de Diango son melódicas. No es cierto, son todas muy melódicas. Y bueno, hay temas que me sonaban que en Cumbia estaban buenos y para que también hacer el show, darle un poco de ritmo, ¿no? Claro. Porque vos imagínate esta noche Quiero Brandi, es un tema muy lindo. Y hacerlo, lo hacemos, bueno, hoy lo vamos a hacer en versión original, también está hecho en Cumbia. Y por ahí más lindo que suene con unas palmas. Claro. Vos imagínate que en una cena show, trago de medio, llanto. Es un tema muy fuerte. Ahora, ¿el primer disco se llama? Simplemente Yango. Simplemente. Simplemente Yango, está en las redes, está en YouTube. Lo bajamos entero. Y ahora estamos haciendo el segundo disco, un poco más movido, con otro ritmo también más, muy bonito. Más picadito. Sí, más picadito. Hoy vamos a hacer un tema. Bien. ¿Y qué figura la de Diango? La verdad que... Diango, yo te cuento rapidito, mirá cómo vino esto. Como todo cantante que nos gusta cantar, cantamos de todo, ¿no es cierto? Y estaba con un amigo que iba a hacer una especie de... un cumpleaños. Y me invitó para... y en el ensayo, bueno, cantaba una cumbia, de todo. Y cuando salió a hacer Diango, ahí descubrí que, esto hace un tiempo atrás, que tenía un timbre similar. El color de la voz. Claro. Y aparte cuando era chico, escuchaba Diango porque en casa se escuchaba, ¿viste? Pero nunca me dediqué profesionalmente. Por cosa de la vida, el trabajo no te deja, como muchos artistas que hoy no pueden hacerlo, ¿no? Que son artistas por dentro y pero no pueden... Y eso me pasó por años. Años que no... que era un sueño dormido. Y... Y bueno, pero lo pudiste hacer. Y lo pude hacer gracias a Dios. Salió ahí cuando, bueno, cuando salió el tema de Diango en el ensayo. Yo mismo fui el primero que me sorprendí. Y... Obviamente que después que me dediqué, que me decidí a hacer el tributo a Diango, yo iba caminando a mi trabajo, eran como las 5 de la mañana. Y... Y no sabía qué hacer, ¿viste? A qué me iba a dedicar. Y vos podés creer que en la vereda, caminando a mi trabajo, encuentro un CD que decía Diango. Y yo dije, esto es una señal. Listo, señal. Claro. Y de ahí, bueno, obviamente después nos dedicamos a perfeccionarlo, ¿no? A que salga lo mejor posible. Buenísimo. Me encanta porque ahora vienen ustedes. Chicas, bueno, un poco como le pregunto siempre a los artistas, les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo surge este tema del maquillaje, de estar con la gente en los momentos más lindos? Porque en general el maquillaje viene por ese lado, ¿no? Una fiesta, un cumpleaños de 15, alguien que se recibe. ¿Cómo surge eso? Es lo más lindo que hay porque uno embellece a la persona. Claro. Y resalta rasgos. Entonces, es un placer cuando uno maquilla y después ve los resultados porque es muy bonito. Claro. Así que lo nuestro surgió de una escuela que fue nuestra maestra, Susana Cerda, que hoy no está. Y bueno, gracias a ella estamos en esto del maquillaje. Empezaron. Empezaste vos primero y después se sumó... Juntas. Juntas. Juntas, juntas, sí, sí, sí. Nos conocimos en la escuela de Susi. Ella nos enseñó esta profesión. Es muy bonita. Y bueno, quiero aprovechar también para mandarle un saludo enorme a Vane para que pueda venir. Es enorme, Vane. Sí, sí, está con algunos problemitas, pero bueno, es parte del staff de TV Show. Exacto, que para la gente que nos sigue en las redes, siempre que están los artistas cantando en el set de música, nosotros estamos bailando, cantando y filmando. Motivando también, ¿no es cierto? Motivando, obvio. Porque TV Show, yo siempre digo que es una familia. Los compañeros son fantásticos. Quiero agradecerte, Ricky, Leo, porque sin ustedes no estaríamos en el set. Así que bueno, me encanta. ¿Ustedes vienen desde Señal Musical? Venimos desde Señal Musical. Bien. Venimos atrás de ellos. ¿Atrás de ellos? De los dos. Así que no, re bien. Ahora, Marce, ¿empezaron juntas? Empezamos juntas. Pero cada una tiene su lugar de trabajo. Más o menos en la misma profesión. Ella tiene estéticas, es esteticista, igual que yo. Acercate el micro. Igual que yo, perdón. Muy bien. Somos las dos esteticistas. Y también, aparte, tengo un micro emprendimiento, además de ser esteticista, tengo un sex shop. A eso quería llegar. A eso quería llegar. Muchos años ya. Muchos años. ¿Se puede decir la marca o no? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Miranda Sex Shop. Miranda Sex Shop. ¿Cómo es pasar del maquillaje a un...? Es algo loco, porque yo ahora estoy solamente ventas por redes, por la pandemia. Tenía local de estética y al ladito, pegadito, local del sex shop. O sea, que era un ida y vuelta. Mis clientas venían a embellecerse. Abríamos la puertita y pasaban para el otro lado para seguir. El recorrido. Compraron alguna cosa, algún juguetito, alguna cosa como para pasar el día. Y bueno, es un ida y vuelta. Ahora, en esto del sex shop, ¿tenés lo que es lencería? Lencería, juguetes. Juguetes. Geles. ¿Qué más? ¿Qué es el íntimo para el hombre, para la mujer? Para el hombre, para la mujer, hay mucho. Bien. ¿Y te piden tanto hombres como mujeres o los hombres son más reticentes, las mujeres son más cuidadas? No, hay más o menos, 50 y 50. Ellos también. Mirá cómo saben, mirá cómo saben. Obvio, obvio. Ella pide asesoramiento, somos compañeras. Entonces, no, es general. Mujeres, hombres. La mujer es un poco más, en cara más. El hombre es como que, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Qué venís a buscar? ¿Qué necesitas? Es como que nos da un poquito más de vergüenza. Si tienen ese tabú o esa cosa de súper macho, que a mí no me hace falta nada, entonces, no, no va. Pero no, es ahí. Pero mucho más la mujer. Bien. Cuando haces una fiesta, cuando estás en un baile, ¿hay más presencia femenina o hay más presencia masculina? Vos que estás ahí adelante, digamos. Mirá, es medio loco lo que me pasa a mí. Generalmente, yo que recorro mucho y he movido a muchos shows, uno está acostumbrado a que se cante a una mujer mucho más público masculino. En mi caso, van muchas más mujeres. Mirá. Bueno, pero eso es bueno. Nos suele suceder al revés. Eso es bueno. Sí, es muy bueno. Por ahí nos llaman la atención, pero por esto nada más, que uno por ahí está acostumbrado que vos vas a hacer un show y generalmente tenés más presencia masculina que femenina. Pero hoy la mujer, y acá está representado, salió a protagonizar. Sí. Hoy en día es mucho más avasallante o fuerte o que se quieren mostrar más fuertes las mujeres. Eso está bueno también. Sí. Porque hace a la diversidad, hace a un montón de cosas que antes no había. Sí, antes estábamos como muy atrás. Y vos fíjate que en tu caso vos estás al frente de la banda. Sí, en mi caso es así. Quedé yo solita entre todos los chicos. Pero no, bien. No sé yo. La aceptación ha sido buena. Con los chicos tenemos una relación muy buena. La verdad que hay buena química entre todos. No tengo nada para decir de ellos. La verdad que no. ¿Los arreglos musicales los hacen entre todos? Los arreglos musicales los hace el teclado, el tecladista. ¿Qué se llama? Walter. Walter, a ver, levante la mano, Walter. Ah, ya tenemos a Walter. Walter, muy bien. Ahora lo van a ver, quédense tranquilos. Que me arrasan con las chicas después. Bueno, pero pará, vamos a nombrar. Está Walter. Walter, Gabriel en la bata. Sí. Danilo en timbal. Ajá. Fifi en güiro. Chile en... Se me fue, guitarra. En guitarra. Bien. Esa es la banda fija. Sí. Sí, sí. Y Rubén en bajo, perdón, me va a matar. Que de paso aprovecho. Ahí está Rubén, está medio fundido. Sí, déjame mandarle un beso a los padres de Rubén que nos han dado su lugar en su casa para que nosotros estemos hoy acá, porque tenemos recorrida todo el fin de semana. Así que aprovecho y le mandamos un beso. Beso grande a todas las familias de Rubén. Sí. Buenísimo. Yango, en tu caso también se debe dar que el público es mayormente femenino. Es familiar. Vos sabés que Diango cubre gente de 30 para arriba y donde voy es familiar, es de pareja, hombres. Hay hombres que lloran también. Sí, obvio, obvio. Es como te decía al principio, la figura de Diango es muy grande. Es verdad. Y te agradezco que lo recalques porque para mí al ser tributo a Diango queda como, por ahí queda como mal decirlo, pero realmente es un gran artista. Sí. Y estoy muy feliz de poder hacerlo. Pero me ha pasado, yendo a tu pregunta, que me han dicho cuando voy a una cena show, normalmente que cuando más hablas con el público, que me han dicho, me trajo mi marido, me trajo mi marido porque es fan de Diango. Claro. Así que es un público familiar, más que nada. Después en, disculpame, después he ido a Bailantas y bueno, ahí sí, ahí es mezclado y es el femenino el más fuerte. Claro. No, decía que aparte no hay muchos tributos a Diango. Entonces, si vos lo rescates, está bueno. Está bueno porque a la gente le gusta. Acá en Argentina no conozco si hay, pero disculpa, no conozco. Y un tributo a Diango. Por eso será que se me abrieron muchas puertas muy rápido desde que empecé con esto en muchos lugares. Ahora con esto de las redes sociales y que es todo mucho más cercano. ¿Te pudiste comunicar con él, mandarle algún mensajito? Te cuento. Él sabe que vos estás haciendo este tributo. Te cuento. Te cuento. Grabé un tema para noviembre del año pasado, en pandemia, que no se podía hacer nada, pude grabar un tema, Un amor en cada puerto, se llama la canción. Lo hice en versión cuarteto. Lo pude publicar en las redes y el mismo Diango lo comentó. Es una página de Diango, de fan de Diango, que tiene más de 10.000 seguidores. Y le pedí, por favor, permiso porque no te dejan los administradores de la página. Y podía publicar este tema. Quería que lo escuche Diango. Y me lo había, lo más gracioso es que me lo habían comentado, viste, que todo el mundo comenta algo cuando gusta. Y yo, gracias, a todos, gracias. Y la administradora me dice por mensaje privado, tu sueño se cumplió. Y yo, ¿cómo? Y yo, como le digo, yo esperaba que diga el Facebook Diango, y el Facebook de Diango es José P. Gómez. José P. Gómez. Ese es el verdadero Facebook personal de él. Y lo ves ahí, bueno, en mi Facebook, que es Diango Tributo a Diango, yo lo pude publicar. La captura, todo, con el nombre de él. Y ves que está con la mujer y fue un honor. Fue un honor para mí. Gracias. Lo más lindo que lo comentó y que le gustó, viste, porque es un riesgo, lo había hecho en una versión cuarteto. Y sentí como el bautismo, como el bautismo de Diango. La bendición de Diango. La bendición de Diango, claro. ¿Hay alguien que admire dentro del mundo tropical o de la canción? ¿Cómo le pasa a él con Diango? Sí, mirá, es como un poco loco, pero es así como que un poco me lo ha impuesto la misma gente, ¿no? Admiro mucho a Gilda. Mucho, yo creo que... Todos admiramos a Gilda. Sí, y un poco me han empujado las mismas personas. Hace poquito, bueno, me nombraron ahí en Gilda Solidaria como artista exclusiva. Estamos invitados para hacer el homenaje a Gilda, ahora en septiembre. Así que es como que fue la persona por ahí que me marcó y el referente que me quedó. Así que, y lo demás sí, obviamente, me gusta a todas, las admiro a todas, pues son terribles artistas, pero por ahí fue quien más me marcó. Te marcó el destino, digamos. Bien. Chicas, Vivi en este caso. Gracias. Vos haces todo lo que es maquillaje, peinado y depilación. Hago de todo un poco. Soy esteticista, soy cosmiatra y docente de formación profesional. Así que, mi red social es arroba vivitavellezaintegral y pueden encontrarme ahí y hacerme cualquier tipo de consulta referente a la estética. Ahora en invierno estamos en épocas de peeling, es la renovación celular, donde todos quedan hermosos. Vos tenés que venir, tenés que renovarte. Escuchame, dentro de eso justamente te iba a preguntar, ¿los varones es como que tienen más vergüenza? No. No. Hoy en día se depilan... Todo. ...igual que la mujer. Todo. Antes el hombre por ahí no se arreglaba tanto, ahora es más el hombre que la mujer. Más metrosexual el tema. Sí, depende. Hay chicos que ya empiezan en su adolescencia a cuidarse la cara. Por el tema del acné y todo eso. Sí, 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 sí. Pero el hombre es más, mucho más cuidadoso ahora que la mujer. Así que, chicas, por favor, cuidémonos más también. Sí. Marce, vos también, vos haces maquillajes, soy esteticista, depilación. Pero haces reiki también. También. Hacés masajes, igual que vos. Igual que ella. Tenemos casi la misma profesión. Bien. Es lo mismo, masajes, maquillajes, cosmiatra. ¿Qué otra cosa nos queda por hacer? De todo. De todo. Y lo complementás con el sex shop. Y lo complemento con el sex shop. El varón, ¿es de ir y pedir juguetes? Le cuesta un poco al varón. Te viene a pedir más lencería. Compran mucha lencería y el juguete lo dejan más para la mujer y no hablemos de los que vienen de trampa. Eso es terrible. Es inevitable eso. Es inevitable. Pero te das cuenta enseguida. Se hizo un momento de un clima tan lindo que vamos a jugar. Hablando de juguetes, vamos a jugar. No con esos juguetes, pero vamos a jugar. No, no, porque no se podría. Les puedo asegurar que no quedaría muy bueno. Sería un poquito complicado. Igual hago reuniones. Queda lindo jugar, te digo. Porque las reuniones que se hacen del sex shop son tupper sex. Tupper sex. Antes se hacían... Un día vamos a hacer, te vamos a invitar, vale, porque vas a estar invitada. Ahora es otro tipo de tupper. Con los juguetes. Bueno. Está muy bueno. Mirá. Vamos a hacer una reunión con TV Show. Varones y mujeres. Y vos vas a hacer también. Ahí vas a estar y te voy a hacer jugar. Vemos. Después charlamos. Vemos. No, no, no. Vas a estar ahí. Vas a estar. ¿No es cierto? Ricky está presente. Escuchame. Vamos a... Sí, después le vamos a invitar a Ricky. A Ricky también. Obvio, obvio. Obvio. Pará, ¿cómo estamos de rating? ¿Cómo va el rating? Perfecto. Perfecto. Atentos, Aptra, el día de mañana cuando hagan el sorteo, la elección para los programas. El mejor programa de cable es TV Show. Pido un fuerte aplauso porque es así. Tienen que elegir un sobre y lo que les toca, les toca. ¿Sí? Van a... Mirá cómo se ríe. Van a tener que jugar. Es así. Esto está auspiciado. No vale. Esto no vale. Esto está auspiciado. Y gracias por recordármelo ahí al señor maquillado. Por Munito Cámaras de Seguridad. Si vos necesitás mantenimiento e instalación de cámaras de seguridad, te comunicás con Munito. ¿Sí? Al teléfono 113-795-2306. 113-795-2306. O si lo buscás en Instagram, arroba munito.iot.cnc. Y ahí vas a encontrar todo lo referente a los hits de cámaras. Y si nombrás TV Show, vas a tener un 30% de descuento. Así que no te olvides y no duermas. Comunicate con Munito. Habla de parte mía que el descuento viene, pero así. Gracias, Munito. Y Munito podría aparecer ahora que está maquillado. Podría aparecer. Ya va a venir. Ya va a venir. En algún momento él va a estar acá. Muy bien, muy bien. Ahí va. Muy bien, Munito. Marí, por favor, elegí un sobre. Muy bien. ¿Jango? Bien. Lo que toca, toca. Bueno, quedó el sobre rosa. Lo ponemos acá con el logo de TV Show. ¿Qué te tocó, Marí? No, no, no. Hay un papelito ahí. Sacás el papelito. Vamos a invocar el corcho. Vamos a hacer un homenaje a Nicolás Repeto y a Sábado Bus. Y dentro de este homenaje vamos a... Mirá qué producción que es. Lo que es la producción acá no tiene nombre. Mirá. No tiene nombre. Por favor. Tenés que invocar ahí. Vas a medir. Son tres tiros. Te vamos a dar un tiro de prueba. Producción. Tiro de prueba. Un tiro de prueba. No sé. Proba uno y después vemos. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Está como direccionado todo. Así que... Palmas, 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 palmas. Más suave, más suave, más suave. Concéntrate. Ah, bueno. Te mereces el premio de 30% de descuento de munito en el kit de cámaras. Van a todos lados, así que a Tandil seguramente llegan. Jango, ¿qué te tocó? A ver. Léelo con el micrófono. Deberás hacer tu mejor cara graciosa. Tu mejor cara graciosa. A esa cámara. Una sonrisa, un algo. Muy bien. ¿Cómo voy a disfrutar este momento? Vamos a empezar por este lado. A ver, Marce. Micrófono en mano. Ahora tocó que sea de este lado. Bueno, dice Valero. Valero. Mirá la producción. Así que te invito acá, al lado mío. Sí, cómo no. Mirá, mirá, mirá. Bueno, va. Dentro de un ratito me salve. Uno de prueba. Palmas, palmas, palmas. Uno. ¡Bien! Excelente. Excelente. Muy bien. A ver, ¿qué dice ahí? Esto es malo. No. Malo, malo. No. Deberás imitar a un mono. Bueno, vamos a ser generosos. ¿Querés imitar a un mono? Como quieras. Palmas, 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 palmas. Está tan bonito, ¿no? Lo estaba esperando tanto este momento. Porque ustedes se piensan que porque están ahí o están ahí es fácil estar acá parado. No, no. Así que ahora van a tener que... Palmas, 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 palmas. ¡Eso fue de prueba! ¡Eso fue de prueba! ¡Esa! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Excelente! Fuerte el aplauso. Gracias, Vivi. Vos sabés que nosotros armamos el programa Y vemos los invitados Y la gente La gente por ahí Se entera de que ustedes van a estar Y tienen una pregunta para hacerles No sé cómo hacen, pero siempre Mándan una pregunta, así que por favor Señor Operador Hola, ¿qué tal? Soy Samuel de Tusengo Y les vengo a traer una pregunta Para los invitados de hoy Si tuvieran el poder de ser invisibles ¿A quiénes espiarían? Chau, gracias Ustedes tienen el poder de ser invisibles ¿A quién irían a espiar? ¿Y por qué? Obviamente Yo mientras tanto voy a ir No sé si ir por el lado político Por el lado familiar Por donde vos quieras ¿Me entendés? Claro ¿Lado familiar? Me interesa A ver, a charlemos A ver No, no tengo a nadie Por eso Bueno, descartado Descartado ¿Lado político? Lado político Y... O... Eclesiástico O eclesiástico Bien ¿A quiénes espiarías? No, no sé yo Soy jodido, ¿no? Qué hijo Bueno, pensalo Bueno, pensalo Pensalo ¿A quiénes espiarías y por qué? Yo espiaría a tanta gente Mirá Claro Ustedes están dudando Claro A mí me encantaría saber ¿Qué hace Mirta Legrán en la casa? Ahí está Por ejemplo Entonces voy, miro Claro Veo si tiene los... Los piquitos acá A ver, ¿usted a quién espiaría? No se me ocurre nada No puedo pensar No No, no Yo sí espiaría Yo sí espiaría ¿A quién? Y... Sí Si fuera por la parte familiar Ajá ¿A tu marido? Sí Bien A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Si está trabajando ¿No está trabajando? ¿Qué hace? No, mi amor Pero sí ¿Ella no tiene marido? ¿Sabés qué me gusta? No, aparte de eso, ¿no? Me gustaría saber Ricky Martin Ricky Martin Ricky Martin ¿Viste? Viste que ahora está Que dice que se limpia la cara Que está haciendo el skin care Me gustaría fijarlo A ver cómo se cuida A ver cómo se cuida A ver cómo se cuida Nada más Cuando se baña, no Bueno, también A mí me interesaría ver a alguien Que salió hace mucho Pero no me acuerdo el nombre Es un actor Un actor Un famoso En los videos Viste que se escapó por ahí ¿Cómo se llama? Es un actor No me acuerdo No sé No sé Bueno Espiaríamos a tanta gente Tanta gente Que no nos va a dar el tiempo Y los queremos escuchar cantar Así que vamos a ir al set musical A agradecerles A cada uno de ustedes Que han estado acá La charla Estuvo hermosa Nos hemos divertido Hemos jugado Hemos aprendido Vamos a hacer un sorteo Ya que estamos Y con esto cerramos Y vamos a hacer un sorteo De un momento de maquillaje ¿Cómo sería? Para la gente que siga A TV Show Los cuatro primeros Van a recibir un voucher De una clase de automaquillaje O una sesión De semipermanente De pestaña De lo que elija el público Exacto Acá en Argentina Obviamente Acá en Argentina Acuérdense Que para hacer ese concurso Para participar de ese concurso La tienen que arrobar A Vivi En arroba Arroba Vivita Belleza Integral La tienen que arrobar A Marce Makeup.marcegómez Arroba Makeup.marcegómez Y arroba Rotella Martín Ok Haciendo eso Lo van a tener Seguramente Y no les robo más tiempo Nos vamos al set musical Ya venimos No te muevas Porque hay muchísimo más TV Show Gracias Tenés una banda Si sos humorista Mago Bailás Modelás Hacés improvisación Stand up Y querés estar en televisión TV Show Te abre las puertas Para mostrar tu talento Comunicate con Leo Producciones 1166 12 9632 O con Ricky Producciones Al 1136 080574 Te vas a poder ver Por Cablevisión Flow Super Canal Y todas las redes TV Show Te ayuda A cumplir tu sueño A cumplir tu sueño Es just another flower It's not a moonlit night It is not a skin-deep metaphor Stop trying to search for meaning When you know that there is nothing there There is no grand scheme Just let it be a flower Your life is just a life It is just a life It's just another life And if you search for me Buenos Aires Eventos Producciones Servicio de DJokey Living Pantalla gigante Pista de baile Sonidos para bandas Sillón de princesa Foto y video Robótica Cortinados LED Láser Ambientación lumínica Y telas Pizza Party Show en vivo Todo para tu fiesta En un solo lugar Buenos Aires Eventos Producciones Teléfono 1166 12 96 32 Fanpage Buenos Aires Eventos Producciones Estaba aburrido frente a la TV Busqué en la radio y hasta en internet Y encontré el programa mejor Llego TV Show Internacional Encontré el programa mejor que se llama TV Show Y ahora tenemos un momento de ritmo, de sabor De movernos, de bailar, de cantar Todo junto con Mari Vázquez Mari, me estabas contando que tenés ahora en un mes Un mes y monedas En un mes y moneditas Show Show Tenemos en el Teatro Colonial Y vamos a estar en el homenaje a Gilda Que vamos a hacer ahí en el comedor de Julia creo que es La señora, no recuerdo bien Así que bueno, ahí estaremos con todos Bien Pasar al micrófono, nombre Facundo Miño Facundo Miño Nombre Walter Walter Luis Luis Danilo Danilo Por acá Gabriel Gabriel y Rubén Rubén Todos ellos Más Mari Vázquez Van a hacer música Y de la buena Así que Palmas 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 Vamos Ahora sí Aplaudimos Ahora sí Aplaudimos Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la vives todavía Que son pareja Que tú vive donde vive Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo que es mentira Yo no creo un percucho Lo que me dices Que pasas Tampoco Y sigues juntos Que la vives Y dice Que si me quisiera Serías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí En mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Sigue creyendo donde ama Yo no creo Pero escucho Lo que me dices Que pasas tiempo Y sin el futuro Serán felices Y sin decir Que si me quisiera Serías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí En mi cama Y que de mí Y sigo sola y duña En el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Sigue creyendo donde ama Por eso Por eso Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me dañar mi vida Me dañar mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Cuando te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdía en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Seguimos acá con las cámaras de TV Show Estamos en el evento Que se realizó en el Teatro Premier De TikTokers Y seguimos Aparte de todo lo que vimos Seguimos encontrando más TikTokers Así que Nombre Morena Andrade Mica Rodriola Ustedes también son muy conocidas Ya lo vimos Que las saludan y todo ¿Qué es lo que hacen dentro de TikTok? Bueno yo más que nada Comedia Y bueno Mostrarle un poco a la gente Lo que es mi día a día Con mi familia Mis amigos Yo soy una chica La cual Como critican mucho Ayuda a que las demás personas Se animen a mostrar su cuerpo Y a quererse tal cual son Ya que en redes Es mucho de eso Ya te critican Entonces yo trato de hacer eso Para que se amen Y se acepten todos Tal cual Eso es excelente Hay mucho hate Dentro de TikTok Hay mucha ¿Cómo se dice? Muchos malos comentarios Muchos malos comentarios Muchas malas vibras En sí Te critican por todo Claro Y entonces Que haya alguien Que se dedique A desmitificar eso A sacarlo del contenido Digamos Que te dé consejos Está muy bueno ¿A quién admiran Dentro de TikTok? Bueno yo a todos Mis amigos en realidad Porque siempre me trato De rodear de gente Que haga lo mismo que yo Y O bueno De ese contenido sano Que lo hacen Sin molestar al otro Bien Opino lo mismo O sea Todos los que son mis amigos Porque todos hacemos Creo que Más o menos comedia Y hacemos los mismos También mensajes Porque todos estamos Como vinculados Entre todos Entonces es lo mismo Buenísimo ¿Tienen una fecha Para comentar? ¿Puede ser? Sí Vamos a estar El 18 y 19 En el Teatro Astral Haciendo una Obra de Teatro Una obra de Teatro Muy bien Así que Bueno Ya te lo adelantaron Ya sabés Y quedate ahí Que hay más TV Show Para vos Aquí en TV Show Tenemos momento musical Momento romántico Y vamos a aprovechar Y vamos a aprovechar La presencia de Django Para tener Un buen momento Suave En pareja O en familia ¿Qué te parece? Para recordar Una hermosa canción Como Esta noche quiero hablar Bien Bien Yo los invito Del otro lado A que en algún momento De la canción Cierren los ojos Y van a sentir La presencia Del maestro Django En la voz Y en la presencia De Django Con ustedes Aquí Gracias 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 Van a dar la voz Se vino Para tener Ven conmigo Al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería Más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera Noche buena En soledad Ciérrame la pena Amigo Cierra Y quiero Esta noche quiero Grandir Para entrar En calor Que el invierno Estará siendo Y me muero Sin su amor Y lo que locura El tiempo Lo dormirá El alcohol Vamos a brindar Con Brandis Por favor Amigo Esta noche Quiero Brandis Para entrar En calor Que el invierno Está raseando Y yo tengo Frío Esta noche Quiero Brandis Que se apague Mi dolor Que encienda El fuego Tengo en mí Un trago más Para vivir Ella era mi vida Lo era todo Para mí Y se fue Cuando iba A darme un hijo Y yo esperaba Tanto De la vida Y la perdí Y ahora Que no está Yo estoy Vacío Porque una mañana Sin querer Se me escapó Encontré Su cuerpo Junto Mío Y bajo Su vientre Nuestro hijo Se durmió Como una paloma En su vestido Amigo Esta noche Quiero Brandis Para entrar En calor Que el invierno Está raseando Y yo tengo Frío Esta noche Quiero Brandis Que se apague Mi dolor Que encienda El fuego En mí Y un trago Más Para vivir Que estoy Vacío Amigo Esta noche Quiero Brandis Para entrar En calor Que el invierno Está raseando Y me muero Sin Su amor Y lo que no cura El tiempo Lo dormida De buen alcohol Vamos a brindar Con Brandis Por favor Amigo De buen alcohol Y lo que no cura Corazón mágico Vamos a recordar esta canción Que dice así He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por la parte Y el mar te está mirando desde el sur De mí no hay de repente un horizonte tan distante Como tú De mí no hay de repente un horizonte tan distante Como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón mágico Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón mágico Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón mágico Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Último bloque aquí en TV Show Todo concluye al fin Nada puede escapar Dijo Ricardo Souley Y tenía razón Hemos llegado al fin del programa Lo pasamos muy bien Nos divertimos Escuchamos música Canciones Canciones románticas Canciones movidas Un lujo la verdad Chicas ¿Cómo lo pasaron? Divino Divino La verdad que Una experiencia Siempre Nosotras estamos Detrás de escena Y esta vez Estuvimos Frente a las cámaras Así que Fantástico Igual Igual Es diferente Estar detrás Estar acá Un poquito de nervios Si la gente Las quiere buscar En las redes sociales ¿Dónde las encuentran? En Instagram El Instagram Es el mío de maquillaje O querés el otro Los dos Los dos Arroba Marce Arroba Makeup Punto Marce Gómez Y si no El otro Instagram Es Arroba Miranda Sex Shop El otro Instagram Es el Instagram De Sex Shop Sex Shop Sex Shop Muy bien Vivi Bueno A mí me pueden encontrar En Arroba Vivita Belleza Integral Y ahí Pueden ver Todas las actividades Y todas las cosas Que realizo Así que bueno Los espero Muy bien Gracias Chicas Muchas gracias Gracias a ustedes Señorita Me toca a mí Te toca a vos Bueno A mí me pueden encontrar En las redes sociales Facebook Instagram Youtube Como Maribásquez Así simple Sencillito Dejame de pasada Agradecerle a las chicas Que me han lukeado hoy Así que Les agradezco de corazón Aprovecho A mandar un saludo A Lucho Trophy Producciones Y A mi suegra A Normita Mirá Beso Norma La suegra Que nunca falte La suegra A mí sí que nunca me falte Bien Tango Mi Instagram Y Facebook es Tango Tributo a Diango Ahí me pueden encontrar Para hacer show Quiero agradecerte a vos A Ricky Pagaldi Ricky Producciones Por la invitación Y Un honor para mí Hacer el programa Con las maquilladoras Así que Gracias Obviamente La pasé muy lindo Muchas gracias Muchas gracias Un Un hermoso staff Muy buena gente Todos Muchas gracias Bueno y a vos que estás del otro lado Te agradezco que hayas llegado hasta este momento Te pido que la semana que viene estés ahí Porque hay muchísimo más TV show Si querés buscarme en las redes sociales En Instagram Arroba Rotela Martín Y vas a ver un poquito Y vas a ver un poquito de todo lo que hago Stand up Impro Canciones Un montón de cosas Así que muchísimas gracias por estar del otro lado Gracias a ustedes Gracias a todos ustedes Nos vemos la semana que viene Con muchísimo más TV show Gracias Chau Chau No sé si en otra vida te buscaré No sé si cuando la cama vaya a doler Voy a negarme a tus besos que duelen y matan No puedo pasarme la vida llorándote Borracho Por tu culpa Borracho Porque tu amor era mentira Todo fue mentira Y mentiras Y me pasa la vida Borracho Por tu culpa Borracho Porque tu amor era mentira Todo fue mentira Y mentiras Y me pasa la vida Borracho Toda una vida te lloré Inflorándote querer Ya sé que contigo yo no volveré Pero quiero que sepas que Aquí borracho te lloré Aquí borracho te lloré Y me pasa la vida Y me pasa la vida Borracho Por tu culpa Borracho Porque tu amor era mentira Porque tu amor era mentira Porque tu amor era mentira Por tu culpa Y me pasa la vida Borracho ¿Por tu culpa? Borracho Borracho Por tu culpa Borracho Y me pasa la vida borracho Por tu culpa borracho Porque tu amor era mentira Todo fue mentira Y me pasa la vida borracho Festa en Rosan, Master Music Volta a Dios y Reproducción Estaba un río frente a la TV Busqué en la radio y ya está en Internet Y encontré el programa mejor Llegó a televisión internacional Quiso volar mi imaginación Conectándome con música y dimensión Me hizo llegar a otra dimensión Con la batalla del humor Encontré televisión Tiene, 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 yo Tiene, 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 yo Tiene, 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 yo Tiene, 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 yo Tiene, tiene, yo Tiene, yo, internacional Con el contenido y el viento Sin buena música Con entrevistas y mucha diversión Conectándome con música y dimensión Conectándome con música y dimensión Encontré televisión Conectándome con música y dimensión Conectándome con música y dimensión Internacional Conectándome con música y dimensión